Nunca se ha visto a una obra alcanzar Las estrellas por solo huirán Y navegar por los mares del mundo Con solo un mapa de cifrar ¿Quién ha sido la tosión mágica Que permitió a los hombres volar? ¿Cuál fue la palabra mágica Que el hombre dijo para despertar? Nunca un libro fue escrito Por mano invisible, justita y real Y un edificio de piedra batido en el aire Fruto de la sal ¿Qué ha sido la fuerza mágica Que hasta las rocas hacen evitar? ¿Qué manuscrito faquel Que sellado con sangre ya se va a ser bien? Un alquimista buscaba tenaz un secreto para trastornar Números, siglas, conjuros, escuadras, pociones Con paz y razón No se dio cuenta que el hombre lleva por sus venas Sueños y metal Que necesita oxígeno y un par de normas De no celestial No se dio cuenta que somos cerebros viajeros Del tiempo y la luz Necesitamos amor, matemáticas, sueños La muerte y un Dios Aplausos Aplausos